Música Un poco para un poco de contexto porque estamos aquí Hoy, de ayer, estamos tratando el tema de la economía de la economía al sur El que viene de la ingeniería civil pues está aprendiendo biología pero nos va a hablar para menos respirar con eso que la mejor universidad es esta misma Esto mismo es una base de una gran masterclass universitaria Entonces, la jornada de hoy puede ser sorpreso cómo nos organizamos cómo hacemos conectar las energías que hay en este mundo ¿Modero de negocio? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se vende? ¿Cómo se vende esto? Entonces, es un network un gran network Y luego me gustaría... ¿Y qué es hoy? ¿Qué es un coctel? ¿Qué es un coctel? ¿Qué es un coctel? Es un coctel Es un coctel ¿Qué es un coctel? 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 Pues de 20 a... Pero no tengo ni idea de la audiencia Y nosotros tenemos un producto ¿No son los pasos de café? Entonces, lo llevamos a casa en distancia en hongos Y aquí no es incluso correcto pero... solo 0.2% de la coffe se encuentra en tu coffe o lo composto o lo composto lo composto con huevos los huevos producen compost los huevos producen compost y los huevos reproducen y se reproducen como una seda gigante que en textura y esto es muy parecido al culetus y es mucho más fácil de cultivar y ser Cuando empezamos a compartir cuando empezamos a compartir empezamos a tener un modelo de negocio y espero que en la próxima hora te enseñe algunas casas de negocios y agreguen más escenas en tu coche y ponemos otro tipo de escenas en tu coche y así se mejora el valor nutritivo OR WE GROW MUSHROOONS que también podemos hacer que en cambio ya está corrido que en cambio ya está corrido si me necesita un poco ni menos si man how much money did you use to start nothing only time porque si hacemos creer que esto es muy fácil estamos diciendo una verdad que no lo voy a decir I understand I understand I didn't la gente que hasta entre 700 o 1000 euros al año en España and let's give them for free but we build a community of 100 parents restore the soil baby poo is gold because if the diaper is compostable children until the age of 10 are always happy and are worried and then we put them through education and then we lose the happiness and creativity well well 15 minutes so contaros cosas la función de un tractor es mover la tierra bueno resulta que hay un animal que se llama cerdo y lo que hace es interlótico y mover la tierra la función de una desbrozadora es cortarla lleno pues resulta que hay unos animales la vaca que broza y corta a esta altura y la oveja a esta altura y además mezcla las cosas y otra maquinaria es la de las máquinas con pesticidas desinfectantes bla 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 que resulta que hay otro animalito la gallina que felizmente va comiendo bichos como es el baserre como es el baserre tradicionalmente pues el baserre tradicionalmente es un sistema mixto pues ese modelo es el que queremos adaptar a la actualidad con las tecnologías que tenemos actualmente la permacultura lo que hace es acelerar los procesos naturales en un año las bacterias los hongos se han comido cetocomo no tienes que meter la máquina un grupo de tubo 3 2 2 2 3 4 6 6 7 7 7 6 7 Gracias por ver el video.